El jueves 3 de noviembre se realizó la decimosexta sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante que fue presidida por el doctor Guillermo Sánchez. Se realizó en el Centro Cultural de Necochía y Biblioteca Popular Andrés Ferreira con motivo del 115 aniversario de la entidad. La banca abierta fue utilizada por Martín Méndez del Grupo de Apoyo de los Bomberos de Juan N. Fernández. Seguidamente se dio tratamiento a 25 expedientes despachados. La Comisión de Cultura recibió al secretario de Producción Matías Sierra acompañado por el director de Cultura Juan Gamba y el representante municipal en la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María, Eduardo Broglia. Fueron invitados para que se informe sobre la situación de los tomacorrientes para la actuación de artistas callejeros durante la temporada veraniega 2022-2023. La Comisión de Infraestructura, en conjunto con la Comisión de Turismo, realizaron una visita al Polideportivo Municipal a los efectos de conocer y observar el avance de obra para la construcción de una pista de atletismo en el sector que se inauguraría durante el año 2023. ¡Gracias!